El lugar se queda, es de ustedes y para ustedes. Les informo, se acordó que el documento se va a elaborar junto con un grupo de ustedes. Son cuatro representantes de ustedes que ya se señalaron el día de ayer en la noche. Aquí estuvimos ayer hasta la una pasada. Estuvimos platicando y estuvimos viendo. El lugar se queda, repito nuevamente, es de ustedes y para ustedes. Los compañeros que ayer estuvieron aquí escucharon esa parte. Hicieron un trabajo muy importante ayer ellos en beneficio de ustedes. Decidieron ellos ayer quedarse hasta tener un documento firmado. ¿Firmado por quién? Por el gobernador del estado y el empresario. Donde hagan ese compromiso de que el lugar se quede. Así lo vamos a redactar. Yo les pido nada más que nos den la oportunidad de poderlo elaborar con ese grupo que ustedes ya designaron. Lo sacamos adelante y posteriormente se los damos a conocer. Se firma nuevamente y ya quedará todo de manera normal y tranquila. Decirles, agradecerles a sus compañeros que se quedaron el día de ayer para defender esa situación. Y les digo, seguimos en que no se mueve aquí nada. Como ustedes lo dijeron, no se saca ninguna silla, ni mucho menos. Ustedes continúan con las mismas labores que se vienen realizando aquí. Así va a ser. Los mismos cursos que vienen recibiendo se van a respetar. Nos vamos a trabajar para no perder tiempo y que pronto ustedes tengan ya noticias de ese documento. Les pediría que nos apoyen en ese sentido, que podamos ir y trabajarlo. Las maquinarios que están ahí las van a retirar porque hay maquinarios ahí. El centro que es de ustedes no se va a tocar. No va a ser el centro. Nosotras no. Vamos al centro. El personal se va a quedar. Sí, ya está diciendo. El del centro se queda. Ay, bueno, gracias. Gracias. Me regalan su nombre. Sí. Ramón Pérez Gutiérrez, director general de gobierno. ¿Qué pasó, Rafa? Saludarte primero. ¿Me sentiste más libre? Sí, pero ya estoy bien. Ok. Licenciado, pues le agradezco. No, todavía no, porque, pero sus palabras, sus palabras que dijo ahorita, se las agradezco de parte de todos mis compañeros, pero como se habló en la noche, y usted es mi amigo, y ellos son mis amigos también, pero el papelito escrito, como usted dijo, era por parte, como le pedimos de parte del gobernador, de parte del gobernador, de la persona, que el socio que compró, y el sello. Pero también, que se respete lo que se habló también, de que no nos van a meter, sino queremos las mismas clases, gimnasia, coro, pintura, todo. Porque se entendía, se entendía, se entendía que querían cambiar, que hortalizas. ¿Tú crees que una persona de aquí, tú sabes? Está muy dicho, y lo aclaramos ayer, no va a haber eso, ayer lo dijimos, y no, y que no lo sigamos diciendo, no va a ser, ya se aclaró esa situación, no va a ser. Silenciado, pero lo que le repito, ok, su palabra, y yo confío en la de usted, pero a veces llega mucho viento y las palabras se las lleva. Entonces, hay que todo eso quede escrito, por favor, que quede escrito, y también que quede escrito, que no queremos otros maestros, queremos el personal, que ya se lo dijimos al iniciado Arnoldo, queremos el personal que tenemos aquí en el parque. Y también queremos a los trabajadores sociales, queremos a todos, intendentes y todo. Ayer quedó claro eso. Yo sé que sí se puede, sí, bueno, pero quedó así. Ahorita vamos a hacer el papel. Para que quede todo escrito, ¿verdad? Pero ahorita ya. Porque se ha dedicado. Pasamos. Y gracias, mi nombre es Rebeca Mendoza. Rebeca Mendoza. Así es. No, no, no. Todos damos las gracias por lo que están haciendo. Gracias, señor. Gracias. Licenciado Ramón, me faltó decirle una cosa, que no nos vamos a ir, nos vamos a quedar aquí, no le hace que sea una semana o 15 días o un mes, o lo que se venga. Así es. Nos vamos a quedar. Y lo mismo que le dije ayer, queremos en la noche que nos mande a la ambulancia aquí en la Cruz Roja y queremos patrulla, porque a veces el 11 sale, entonces no queremos que Quisito nos coma. Entonces, por favor, le pedimos todo eso, que todo eso quede escrito y que Dios lo bendiga. Gracias, Rebeca. Gracias. Vámonos a trabajar. Licenciado, ¿cuál fue el acuerdo que se llegó ahorita aquí con esta manifestación? Lo vamos a redactar apenas, ahorita, y en un momento salimos y ya lo damos a conocer. Vamos a trabajar en donde se anoten todas las peticiones que están haciendo los compañeros. Realmente, aclarar, como lo dije hace rato, no se quita este espacio, es de ellos y para ellos, y así lo va a seguir siendo. Esa es la instrucción que tenemos y nada más, lo vamos a redactar en el documento como ellos lo quieren. El documento está elaborado desde ayer, ellos quieren que sea un poco más amplio, que lo puedan ellos tener como ellos lo necesitan y así lo vamos a hacer. Yo les pediría su apoyo nada más para que nos dejen redactar el documento y en un momento salimos y se los damos a conocer. Es decir, que los adultos mayores podrán seguir disfrutando de las instalaciones tal y como lo venían haciendo, aún con las obras que se van a realizar aquí. Así es, se va a hacer de manera paulatina y eso se va a plasmar ahí, es lo que pidieron ellos ayer. Que cuando se hagan las obras, la parte de ellos se les deje respetado para que ellos puedan seguir ahí trabajando. Se va a hacer un cronograma, el cual ellos lo van a conocer, para que vayan sabiendo cuándo se van a ir acercando a las áreas o qué es lo que se está haciendo para que estén enterados. ¿Dónde estuvo la confusión entonces? Ahí desconozco yo en dónde es que se da esa confusión y creo que a alguien les daba otra información porque realmente no se les va a quitar y ayer se aclaró. Entonces, no se les va a quitar a ellos de su lugar, van a seguir ellos estando aquí y bueno, así es como vamos a informar. Las instalaciones se les va a respetar. Se respetan así. Incocable estas zonas. Así es. ¿Cuál es el personal sindicalizado que trabaja aquí? Se quedan, las del centro se quedan. ¿Todos los trabajadores sindicalizados? Todos. El centro sí. ¿Y de confianza también? Sí, todos. Todos se quedan igual. Yo los invito a que vayamos a redactarlo y ya puedan ellos, ahorita que salgan, pues ellos que comenten la comisión, porque tienen que quedar el documento en donde ambas partes estemos de acuerdo. Muchas gracias. 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 ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!